Vamos a comernos el fuego, vamos a tener los rayos del sol Dile adiós a esta galaxia, ven conmigo a espalda un día Donde las estrellas se comen, donde se bebe con la copa al revés Ven conmigo, no te quedes sin comerlo, ni beberlo Ven conmigo, no te quedes sin comerlo Ven conmigo, no te quedes sin comerlo